Bueno, dos neuquinos en la final, eh, y del barrio, y del grupo... ¡Vamooo! ¡Vamooo! Decí algo, decí algo, Nico. Nada, gracias a los chicos que me hacen... ...membrar más rápido, me ayudan, me llegan a las carreras. Gracias, los neuquinos. Vamos, guacho, ahora ponés huevo. Ponés huevo, mucho huevo. Final, ¿cómo te ves? Jugar. Va a estar lindo, va a estar lindo, ¿no? ¿Qué más pasó? Va a estar muy... ¿Por qué estas tiras tan largas, boludo? Estas tiras tan largas, boludo. ¡Ahí vienen! ¡Atención! ¡Carga la final, Clemateu! ¡Vamos con la final, eh! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos con la final, vamos con la final! ¡Vamos, guacho, guacho, guacho! ¡Vamos, loco! ¡Quién, pegue, se preparen para... ...para subir en un rato... ...y a seguir acá con la pista. Subir ahora, hijo No, nos preparamos Para correr Vamos con la final, loco Vamos con la final, vamos No, nos preparamos